Soy un siervo bendecido, mi sultán. Alá me ha dado la dicha de estar con usted este día. Vamos a Belgrado. Usted puede cambiar nuestra suerte, mi señor. Adelante, Ibrahim. Enfrentaremos el destino cara a cara. Muy bien. Alá, yo te suplico. Te lo ruego. Te he pedido mucho y siempre tú me escuchaste. Nuevamente te pido tu bendición. Te pido por mí y por todos los musulmanes. Alá, que ningún creyente caiga este día en combate por las espadas infieles. Amén. Danos la victoria en este día y durante este camino. Amén. Mira a esos niños. No les importa nada en el mundo. No están peleando. Solamente se dedican a jugar. Cuánto deseo que Mustafa estuviera aquí para subir a mi cuello. En realidad hace dos meses que no lo ve, señor. De seguro lo extraña. Me pone muy mal pensar en Mustafa o en Hurran. Interior tirita. Deberías buscar a alguien que te alegre al rostro. La soledad es difícil. Estar a su lado en esta cruzada para mí es la mayor felicidad, mi señor. Me deja sin palabras. Conoceré a la desafortunada que te hace escribir. ¿Tanta poesía? Señor, le quiero agradecer por haber apoyado mi idea. Belgrado es el deseo de todos, Pripasha. Siempre apoyaré la verdad y su sabiduría. Usted nos colocó frente al castillo. Pero mucho me temo que con eso no será suficiente. Las balas disparadas desde esta colina deberían apoyarnos. Pero es un castillo fuerte. ¿El puente será terminado? Trabajamos día y noche. No debe quedar más de una semana. Estamos haciendo canales. Nuestros hombres van muy avanzados, mi señor. Tomamos el castillo de Semún y Zabak. Pero si no tenemos Belgrado, ¿de qué sirve? Si no tomamos este castillo, no tendremos paz. Golpearé el corazón del Danubio con mi daga. Oh, Dios. Mantén afilada la espada de nuestro sultán y sus soldados. Amén. Haz que estos guerreros del Islam sean victoriosos. Amén. Oh, Señor de los cielos, glorificamos tu nombre. Y hoy de nuevo acudimos a ti para que protejas a nuestros hombres y bendigas a su pueblo. Te lo pedimos y en muestra de nuestra fe, rezamos esta oración hacia él. Comenzaron a abrir fuego del castillo, mi señor. Adelante, mis leones. Golpeen y golpeen con fuerza. Interrumpan el sueño de los infieles. Rogarán piedad por sus vidas. ¡Que Allah dirija nuestras espadas! ¡Gracias! ¡Cantalo! ¡That's right! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Señor de nuestro canal!